Antavirus tenemos todos los años, una media de 20, 25 casos tenemos todos los años, el año pasado tuvimos 6 o 7, este año todavía no tenemos ninguno. La recomendación fundamental es evitar la basura, no tirarla en cualquier lado, la acumulación de cosas, leñas, piedras, elementos, carrocerías viejas, muebles viejos o dentro de depósitos que estén cerrados, es decir, tratar de sacarle a los roedores lo que sea refugio y alimento. Y por supuesto la consulta inmediata al médico. La recomendación fundamental es hacia las personas que están trabajando en áreas rurales, ante galpones o viviendas o habitaciones que estén cerradas y que uno necesita entrar y que llevan cerrada un tiempo y uno pueda pensar que hay roedores, siempre abrir ventanas y puertas y ventilar primero antes de entrar, nunca barrer en seco, siempre barrer con agua mojada con lavandina y sobre todo ventilación durante una hora antes de entrar a una habitación cerrada, eso es fundamental. Y en el caso de los pescadores o cazadores que hacen campamentos en áreas de campo donde pueda haber roedores infectados, no acampar en áreas de monte denso, tratar de hacerlo en áreas con cierto descampado y evitar tirar restos alimenticios como para que se puedan aproximar los roedores. Gracias por ver el video.